Nos ha llegado esta cámara súper pequeña de Insta360. Sé que ni a vosotros ni a mí nos gustan las cosas a medias. Así que vamos a probarla, pero vamos a probarla bien. Nos vamos a Ibiza. Esta debe ser una de las cámaras más pequeñas del mercado. Más pequeña que mi pulgar. Solo pesa 26 gramos y medio. La hemos estado probando una mañana, de momento, y la verdad es que pinta bastante bien. Todas las tomas de acción que veáis a partir de ahora en el vlog estarán grabadas con esta cámara. Tanto las de dron, como las de debajo del agua, como las de volteretas. Todo. Preparaos. De momento pinta bien, pero vamos a seguir probándola e iremos viendo qué tal va. Estoy impresionado con lo pequeña que es, Miquel. Muy heavy. ¿La puedo tirar arriba? No, Alex, no lo hagas. No, es que es una campaña muy importante. A verla. No pesa nada, eh, tío. Es que es mini, eh. A ver, mi mano. Hola. Chavales, cómo no, para probar la cámara al límite de sus capacidades, estilo boyset. Sí, SPV, Sergi. Sergi. Ready. ¿Qué nos tienes preparado por aquí, hermano? Al final me voy a creer que somos amigos. Bueno, tenemos aquí preparado la Insta 360 GO 2, montada en un soporte así, bueno, creo que ahora su función, con lo cual no lo vamos a criticar, y vamos a intentar una vez más, cómo no, esta gente solo me trae en sitios donde hay agua, mi mayor enemigo, pero creo que lo vamos a superar con éxito y vamos a empezar. La última vez, en el lago, fue la primera vez. Mira, el lago era más o menos esto, comparado con todo el agua que hay hoy aquí. Creo que es la primera vez que había agua y no se caía, yo creo, la última vez. Sí. Hoy será la segunda, o no. Lo vamos a petar, lo vamos a petar. Sí, porque yo paso ya, se han sacado cuatro de mis drones, el curso de voceo, y no se lo pago a ninguno más. El primero lo pagasteis vosotros con la monetización, muchas gracias, chicos. Así que seguid dando me gusta, comentando, para que nos suba la monetización y poder pagar los drones que se van cayendo al agua. Me encanta este momento, en el que Sergi está en otro mundo. Uf, pues vaya mundo. Nos estamos ya yendo de la cala. Son como las cuatro de la tarde. Siempre nos pasa lo mismo, eh, Miguel. ¿A qué hora hemos llegado? ¿A qué hora hemos empezado el día? Nos hemos despertado a las cuatro y media. Bueno, sí, nos hemos despertado a las cuatro y media, hemos cogido el vuelo, hemos dejado las cosas en el apartamento, hemos venido aquí. Hemos hecho una sola comida solo. ¿Un brunch? Sí. Ay, que me caigo. ¿Ya hemos hecho un brunch? Hemos llegado aquí a las 11 y hemos grabado a tope, hasta ahora. Vamos a recargar energías y vamos a por un todoterreno para grabar unas tomas al atardecer. ¿Qué os ha parecido la go-to en el dron de Sergi? Combinación letal, eh. Bastante heavy. Y ahora acabamos de hacer una toma por una carretera de tierra, aquí cerca de Zerá. Prisa, y ya nos está metiendo prisa el productor. Está Juan ahí, metiendo prisa. Es la puesta de sol. Es la puesta de sol. Es la puesta de sol en una hora. El Big Boss, el Big Boss. Y estamos a tope grabando tomas para esto. Vamos de culo, pero no nos olvidamos de vosotros. Seguimos grabando el vlog. ¿Qué decís de mí? Míralo, míralo, ahí con un palo. ¿Qué pasa? Con la cámara es al final. Ojo al coche chulito que nos ha dejado el señor Adrián. Shout out to Adri, pero lo conocen, salía en el primer vlog del canal, chaval. Nos llevamos a Fuerteventura, por si queréis buscar, puede ser Fuerteventura. Y ahí está Adri. Y igual vuelve a salir de estos días. Seguimos grabando y después os comentaremos un poquito más sobre la cámara pequeña, sobre sus funcionalidades, qué nos está pareciendo, etc. Pero de momento estamos a tope, la estamos probando. Y vamos revisando. Vámonos, ¿qué pasa? La pequeña tiene prisa, chavales. Es lo que hay, es lo que hay. Vamos, tiramos ya porque no hay tiempo para todo. Vamos para abajo, vamos para abajo. Let's go. Vamos. Buah, qué locura. Oh, oh, detalle. Si alguien sabe, qué es eso que se ve allá atrás, esas montañitas, porque habíamos pensado que era otra isla, pero hemos mirado Google Maps. Y parece que es la península. No, Ale, yo hasta que no te tatúe, no quiero saber nada. No te tatúe, no quiero saber nada. Quiero hacer un 24 horas diciendo que sí a todo. Yo tengo miedo. Me tatúa el cuerpo entero. Diciendo que sí a todo en las 34 horas. Pero yo me uno. Con Adri me apunto. Vamos a empezar comiéndonos un hamburguesón. No, pero este va a ser muy desfasado. Vámonos a cenar que cierra todo. Y mañana hablamos sobre la cámara bien. Quedamos allí. Vale. Vamos así. Sí, por favor. Bueno. ¿Un restaurante vegano? Sí. Que no hay, que en Ibiza no hay, chico. Que lo tenemos reservado. Y como podéis observar, seguimos sin parar, porque no hemos parado hasta que atardecieron. Han cerrado los supermercados y los restaurantes están a punto de cerrar, porque hay toque de queda en Ibiza. We're go. Vale. Y continuando con lo que me han cortado. Si alguien sabe si eso es la península, que lo deje en comentarios. Ya está. Nos vamos a cenar. Nos vemos mañana. Chao. Empieza un nuevo día en la isla mágica. Antes de que sigamos con la explicación de la minicámara. Hemos visto todos los comentarios pidiendo house tour. No os preocupéis, muy pronto lo tendréis. Pero ya veis que no paramos. Hace dos días estábamos en Portugal, ahora en Ibiza, grabando. Tranquilos, estamos trabajando en la casa. La estamos decorando a nuestro gusto y cuando esté perfecta habrá vídeo de la casita. Por tiempo no tenemos tiempo ni para comer. Mira, aquí está la gente comiendo. Y nosotros grabando. Ahora ya manos a la obra para lo que hemos venido. Tengo aquí la Insta 360. Os vamos a contar primeras sensaciones. Lo primero que ya dijimos. Los 26 gramos y medio. Impresionante, pesa súper poco. ¿A ti qué te está pareciendo, Miqueles? Eso es lo más loco de todo. Es como no llevar nada, ya está. Hombre, comparado con tener que cargar la cámara que estás cargando tú ahora, es un desfase. Se me están cargando los hombros. Es bastante pequeña. ¿Pequeña? Es más pequeña que muy bien, bueno, la puedes poner donde quieras, es que en cualquier bolsillo. Literal. Dicen que la cámara se parece a su dueño. Yo justamente soy muy grande, ¿no? Bueno, a una parte del dueño. Y no es el meñique. Pero casi. Además es súper fácil de usar. Si quieres grabar solo tienes, es que solo tiene un botón. Le das, acaba de temblar, ya estás grabando. Si te quieres poner un poquito más técnico, viene con su mando y cajita. Épico. Y aquí tiene todos los settings ya. Bueno, en realidad no tienes que usar el mando. Aquí es como, lo usas para poner todos los settings. No hace falta ni que esté conectada. De hecho la conectas para ir cargándola un poquito si quieres. Aquí la enciendes, está conectada a la cámara y pones todos los settings que quieres. Lo puedes poner en Pro. Tiene bastante calidad. Graba 1440p. Más que la calidad que nosotros podemos en YouTube. Desde aquí lo pones a 1440, lo pones a 50fps si quieres, porque también tienes Lomo. Nosotros lo usamos en 50fps y grabas lo aquí. Nos viene de puta madre para hacer cinemáticas. Siempre lo usamos con el mando, con el Pro, para poner los settings como nos queramos. Pero bueno, que si quieres puedes grabar solo con la cámara también. Básicamente lo que tú quieres. Ahora, dicho esto, me das una vuelta para que vean comparativa. Me lo pongo en Pro, grabando. Ahora se da un paseo. Saludad todos, si queréis. Está haciendo comparativa las dos cámaras. ¿A que no me caiga el agua? ¡Ea! Si te sois sincero, he empezado a comerme la comida, Miquel, ya. Muy bien. No aguantabas, que esto es un no parar, chicos. Pero bueno, como habéis visto, muy heavy la calidad. A ver, estamos hablando de que estamos grabando con una cámara grande. ¿Hemos hablado de una cámara? Casi la misma calidad, bastante calidad. Sobre todo, tratándose de una cámara así de pequeña. Muy heavy. Yo creo que ya he explicado bastante y ahora es hora de la acción. De la salsa, de la chicha, de lo que vosotros queréis ver. Sergi, dale chicha. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ponernos una mascarilla, unos pipinos y una peli tía ¿Una peli? Oye, no salimos esta noche Esta noche no salimos Ey, ey, mi cuerpo me pide fiesta tía Ya tía, pero tú piensa lo que va a llover y va a ser un lío Da igual chiqui, lo que importa es cazar un buen maromo Eso es Vamos tía Vamos en taxi que nos lo paga un futbolista Tía, no perpetúes la esclavitud de la mujer en la sociedad Nina, yo me aprovecho de lo que el señor me dio, tía Es que es lo que tienes que hacer, ábrete las patas y súbete la falda ¿Qué es esto? Va a salir volando No se si va a salir volando, puta No se lo cuentes a nadie He encontrado un tío del bar, madre mía Tremenda polla me ha enseñado Hermano, llevamos media hora esperándote ¿Dónde coño estás, tío? Esperándome de que sí, polla Si tú llevas media hora esperándome, me llaman Así que aquí no me te acuerdas Loco, de verdad, no te enteras de nada Estamos en la puerta de tu casa ¿Quieres abrir? A esto se le llama un manager de center No me has enviado mi ubicación, así que cómo lo voy a saber ¿Me lo has enviado? Claro, mi polla, ¿dónde estás? Así que me lo has enviado Pues estamos yendo para allá Solo business serios aquí Buenos días Día 3 en Ibiza La fiesta que se pegó este ayer no tiene nombre No puede ni hablar Es porque mi padre está durmiendo No quiero despertarlo Ya hemos llegado al spot Donde vamos a seguir grabando La campaña de Insta360 Me llaman por allí Saludad Hola 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 Os voy a enseñar De dónde me toca saltar hoy Tiquiti 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 Tiene que saltar desde aquí arriba Hasta ese agua Son como unos 15 metros No he saltado nada aún este verano Y estaba bastante cagadito, la verdad Chicos Yo sigo sin poder hablar Estoy dejándome la voz Por vosotros Work your heart, my wife Mucha chachara Vamos a saltar Y con esto damos por finalizado el viaje a Ibiza Para grabar la campaña de la Insta360 Go 2 Ha sido brutal grabar con esta cámara Que últimamente estamos grabando con cámaras diferentes Mola mucho salirse de la zona de confort Y muy heavy Y con una cámara tan pequeña a día de hoy Ya se puede grabar una super campaña Lo habéis visto vosotros Y nada Es la cámara perfecta para irse de viaje Así que si alguno de vosotros la quiere descubrir Hay un link en la descripción Podéis clicar a verla Y nada Muchas gracias por el apoyo y el amor Muchas gracias a Sergi Por venir a ayudarnos Paulita por ayudarnos Y Juanito por estar detrás y delante de las cámaras Solucionándolo todo Y haciendo que todo esto sea posible Nos vemos la semana que viene Ahora sí Ok Estoy afónico Bueno Parece que es un clip exitoso Hola Casi me degolla Y si esto va para el vlog Que sepáis Hombre si va para el vlog Yo quiero hablar sobre nuestros sentimientos Y exponerlos ya directamente a la gente